Así es, ya estamos en el segmento de entrevistas acá en NotiVoz y nos acompaña Pilar Ríos. Muchas gracias por acompañarnos, Pilar. Muchísimas gracias, Lili, por invitarnos a este espacio y poder compartir los resultados de una investigación que realizamos en todo Centroamérica y en particular en Nicaragua para comprender de qué manera los nicaragüenses están buscando el bienestar. Bueno, y el tema del bienestar se ha visto afectado por el impacto de la COVID-19 que se ha registrado no solo en Nicaragua, sino también en el resto de países de Centroamérica y el mundo. Concretamente en nuestro país, ¿cómo ha bajado el nivel de las emociones de bienestar de los nicaragüenses? ¿Y qué refleja ese estudio que se realizó a más de 100 personas que se consultó? Sí, con mucho gusto. Bueno, primero pues empezar diciendo que esta pandemia nos trajo a todos, nos tomó a todos por sorpresa, a todo el mundo. Ahora sí que aplica el término a todo el mundo nos tomó por sorpresa. Y los efectos que ha tenido esta situación en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, en lo que nosotros queremos lograr, han sido significativos. Por eso es que en CSK, una agencia en la que nos dedicamos a la comunicación y relaciones estratégicas, pensamos que era importante comprender de qué manera esta situación estaba afectando, algo que las personas siempre buscamos, que es bienestar. En ese sentido, efectivamente realizamos una investigación con personas mayores de 18 años, en todos los segmentos de edad, alcanzamos 101 personas de manera en encuesta digital y el promedio que los nicaragüenses dijeron sentirse en las condiciones de bienestar es del 6.2. Y te explico, nosotros lo que hicimos es tomar un modelo que se desarrolló en la Universidad de Pennsylvania que dice que el bienestar está compuesto por cinco factores. El primero es qué tanto te sientes positivo en tu vida. El modelo se llama PERMA y de ahí sale cada uno de estos cinco factores. Entonces la primera es qué tanto te sientes positivo, cuántas emociones positivas has sentido y con qué frecuencia las sientes. El segundo es si te sientes involucrado, entusiasmado por algo, por alguna actividad que estás realizando. El tercero son las relaciones que desarrollas, las relaciones personales. El cuarto es el propósito que le das a algo, entras en la vida. Y el quinto son las metas, alcanzar tus metas y tus logros. Y en ese sentido, los nicaragüenses nos reportaron un 6.2 de promedio en una escala del 1 al 10. Quiere decir que sí hay una afectación en todos estos elementos que componen nuestro bienestar. Pilar, esa afectación, ¿cómo afectó las emociones y el bienestar de los nicaragüenses? Principalmente, ¿en qué áreas? Exacto. Es algo muy importante, como estás preguntando, porque además nosotros no solamente les preguntamos cómo se sentían, si se habían sentido involucrados o entusiasmados con alguna actividad, si habían logrado alcanzar sus metas, sino también les preguntamos acerca de 10 categorías específicas. Y en el caso de los nicaragüenses, la categoría que mayor aporta su bienestar son los estudios. El poder estudiar o el poder sentir que tenemos la capacidad de pagarle el estudio a alguien más nos aporta bienestar. Este fue un resultado muy importante. Y si bien en Centroamérica esta categoría también apareció en algunas de las dimensiones de bienestar, particularmente en Nicaragua aparece como la prioritaria. El poder estudiar es también importante, o este tipo de hallazgos es también importante para las organizaciones y para las marcas, porque esto quiere decir que una empresa que puede aportar a que sus clientes, a sus usuarios, puedan continuar, por ejemplo, con un estudio, o pueda continuar aportándole a alguien más para que estudie, lo vas a ganar como consumidor, como cliente, porque justamente esto es lo que los nicaragüenses estamos valorando. ¿Qué tan importante es este estudio para que las empresas se den cuenta de cómo ha afectado la COVID-19 el bienestar de los nicaragüenses y cómo ellos pueden incidir de esta manera para que ese nivel de bienestar que ha sido afectado pueda volver a recuperarse o a tener confianza? Y creo que un componente importante a decir aquí es que también la pandemia nos ha hecho como aflorar las emociones, o sea, nos hemos vuelto más emotivos, el tono de la comunicación se ha vuelto más importante, ya la parte racional que sigue siendo importante le está ganando a la parte emocional. Entonces es lo que también queremos encontrar con esta investigación y el que puedan las empresas y las organizaciones encontrar esa forma de conectarse. En particular en Nicaragua, como te decía, el estudio es importante para los nicaragüenses. La otra categoría importante que salió es vacacionar, o sea, aún en tiempos de crisis queremos vacacionar. Esto es una situación muy particular y muy difícil de manejarla porque sabemos que el vacacionar tiene un riesgo a la salud pública. por la situación de que todavía persiste la pandemia, sin embargo, el que una empresa o una organización pueda aportarte a que puedas sentir ese sentimiento positivo que te da el vacacionar, el poder buscar, no sé, vacacionar domésticamente en nuestro país y que puedan proveernos lugares seguros, ¿no?, donde no haya conglomeraciones de personas o que se pueda respetar el distanciamiento social, es algo que tal vez los nicaragüenses también podemos estar buscando y que vamos a apreciar mucho. Y la tercera categoría es la tecnología. La tecnología fue además una categoría que todos los centroamericanos apreciaron o que piensan en ella como una categoría que les da tan bien o que les está aportando al bienestar en estos momentos tan difíciles. ¿Por qué? Porque les ha permitido relacionarse con otras personas, o sea, tú y yo ahora mismo podemos, aunque no nos conocíamos, ahora nos estamos conociendo y podemos tener esta entrevista. Puedes comunicar con los queridos que nos pueden ver. La tecnología nos ha permitido continuar de alguna manera con nuestro trabajo, ¿verdad?, para las personas que se fueron en teletrabajo, todos los chavos que están estudiando en línea. Entonces, la tecnología también fue una de las dimensiones, o más bien de las categorías, que más aportan al bienestar de los centroamericanos y también particularmente de los nicaragüenses. Ok, Pilar, en el estudio se tomó en cuenta el hecho de que algunas empresas redujeron el salario de los trabajadores y esto cómo vino a afectar esos de los mismos en el tema del bienestar, porque el bienestar también tiene incidencia del dinero. Claro, definitivamente. Mira, nosotros, una de las preguntas que hicimos antes de entrar a preguntarles, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Has sentido emociones positivas? ¿Te has sentido involucrado? Primero le preguntamos a los nicaragüenses qué tanto les había afectado la pandemia. Y a este grupo nicaragüense nos dijo que un 59.8 se había sentido afectado a nivel de salud. O sea, o la persona ha tenido una afectación en su salud o alguien que la persona quiere, conoce, o sea, alguien de su círculo cercano. Entonces, un 59.8 a las personas nos dijeron sentirse afectadas. Y a nivel económico, a nivel de un impacto en sus ingresos, ya sea de manera parcial o total, el 67.64 de las personas dicen haberse sentido afectadas. Entonces, sí, es un alto porcentaje de lo que nos arrojó este estudio, de que los nicaragüenses realmente se han sentido impactados en estas dos dimensiones, salud y economía. Bueno, ya para ir finalizando esta entrevista, Pilar, ¿cuál es el consejo que nos das a las empresas y también a los trabajadores, en este caso a los nicaragüenses, para evitar ser afectados por emociones negativas en el contexto de la pandemia del COVID-19? Bueno, nuevamente, nosotros como comunicación corporativa Ketchum, que somos una empresa dedicada a comunicación, el consejo que le damos a las empresas, a las organizaciones, es continuar escuchando a las audiencias, continuar escuchándolas de manera permanente, saber cómo se sienten para poder regresar con ellas y poder aportarles a sus necesidades, nuevamente de manera más cercana, de manera más próxima, de manera más auténtica. Y pues a la población, al resto de los nicaragüenses, pues creo que hay que seguir lo que de salud nos indican, ¿verdad? Las autoridades de salud nos indican que hay que seguirnos cuidando, los unos a los otros y a nosotros mismos, por supuesto. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Pilar, por acompañarnos acá en el segmento de entrevistas en NotiVoz. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, les deseo un buen día y a cuidarse. Gracias. Gracias. Gracias.